Vicente Cemento Vargas Vicente, bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibiste un reconocimiento de parte del organizador ¿No estuviste? Para, digamos, unas palabras en la jaula y cuéntame, ahora tienes un combate muy cerca en unos días Sí, el miércoles peleo contra un rival de Talfoto y es mi primera vez que peleo en la categoría de los 61 kilos, me ha costado mucho la dieta y todo, pero me va a ser el sacrificio y enfoque en lo que voy a lograr ya estoy a pocos kilos, entonces nada, estoy listo ya para dar una buena pelea a toda la gente del FFC ahí en Lima Vicente, bueno ya cortar peso en esta nueva categoría, sin duda que va a ser vas a buscar el cinturón del FFC en los 61 kilos este primer rival es un primer reto estás también cortando, digamos, el peso que es el tema de la primera batalla pero vas a tener que continuar esa carrera. Sí, de hecho que mi objetivo es ir escalando poco a poco en esta categoría bueno, me enfrenté a gente muy fuerte en los 66 y había una pequeña desventaja en el tema del peso ahora en esta categoría voy a dar lo mejor de mí para poder ganar el cinturón de los 61 kilos que es lo que deseo Vicente, bueno, invito a toda la gente a ver tu pelea en el FFC y bueno, mándale un saludo a toda la gente de Iquitos y de todo el Perú y el mundo. Sí, bueno, los invito a todos al FFC, que va a estar buenazo este miércoles 19, van a ver peleas muy buenas, atletas de alto rendimiento, se los recomiendo no se lo pierdan y bueno, agradezco muchísimo a Iquitos por recibirme y por tratarme muy bien, a la Academia del Profesor Hakare y Yibitsu y a las demás Academias y a peleadores que he conocido hoy día la verdad que he conocido gente muy linda y felicidad a los organizadores por el evento, ha estado muy bueno la verdad Vicente, muchas gracias y éxitos en tu... y quiero mandar un saludo a MMA Store, ¿no? Muchas gracias por apoyarme y quiero mandar un saludo a Teoma y a Sandrita que está en Brasil a Sandrita que está en Brasil, en el Team Paranábal y todo, bueno, una preparación física importante, va a estar ahí con Jessica Andrade ¿no? Hace poco muy fuerte, tres al día, todos los días hablo con ella y me cuenta que está enfocadísima y nada, pienso que este año a más tardar el próximo se vienen cosas muy buenas para ella la verdad Vicente, bueno, muchas gracias y éxitos en tu pelea ya nos estamos viendo en Lima gracias a ti bien señores, ha sido Vicente, el Cemento Vargas